Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se realizan para los siguientes ingresos o financieros siguientes capítulos. El capítulo 7, transferencias de capital. El capítulo 8, archivos y archivos con el mismo importe. Se acuerda en segundo lugar, que se decontaciona en el decreto, así como el informe y sostenibilidad en la próxima sesión que se celebra. Este decreto es de fecha 14 de mayo de 2014. Entonces, nuevamente, vamos a dar el expediente en el informe de intervención. En el que... A ver, voy a subir un poco. Se le da obligación de incorporación de actividades de crédito vinculados y no los aceptados, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o cultivar la percepción de gasto. Esta ley ya sale imposible su notificación de incorporación de créditos de la fecha y aprobarse antes del 30 de junio en la fecha del curso y llevar a cabo mediante su planación de los próximos programas funcionales incluidos en los estados de gasto de presupuesto. Revisados en el informe de evaluación, volvemos a repetir un poco, de acuerdo a lo que señala el artículo 65 de la norma actual 5 de 2013, que siempre que no se comprometa la socialidad financiera y la identidad, su sistema vital económico financiero, con un informe de intervención que se le da el pleno para su conocimiento. No se computuran estos gastos, a piezas de valorar el efecto del déficit y el cumplimiento de la grada de gasto. En aplicaciones establecidas a la norma actual 5 de 2013 también, se señala que los gastos que se incorporan son gastos que a juicio de financiación y no comprometen la socialidad financiera y la identidad. Y señala, y haciendo un resumen, que deduce que respecto al cumplimiento del milito de la orden, que en esta se realiza a no sustituir ningún crédito con respecto a la conectividad financiera alguna. En el término del milito, también podemos indicar el punto anterior, que en la acta de la sesión del pleno, la que se va a apuntar este decreto, con el informe de evaluación de intervención y demás, la documentación presidencia de su parte, se ha reivindicado al Departamento de Presidencia de la Diputación Juan de Vizcaya, para que en el plazo de 30 días se pueda requerir la información medicinal que se precisa, entendiéndose que si se ha subido en su plazo, por parte de la diputación, no se realiza ningún tipo de resolución excesa, se puede continuar con respecto a la aplicación de créditos, ascenía, los tratados de total de créditos de incorporar, ascenía en la cantidad de 862.355,11.